No, ahorita sé que me acomodo. Tiene que cruzar, si o no? Ahí, ahí, ahí está, está en el izquierdo. Ahí ya ve el otro. Eh, no sé si le maté, le maté. Está down, está down, vamos a la zona, vamos a la zona, está en down Mafia. Eso. Enemí UAV, overhead. Eh, avanzándose a su lado, curándome. Hay uno más que va a salir por la policía, hay uno más que va a salir por la policía. Hay que entrar, hay que entrar. Shit. Uy, acá hay vidrio. Voy a subir a este segundo piso. Sí, no. ¿Y ando contigo? No me dieron, eh, la confirmación del kill de ese man. Por ahí se revivió. Cerrando puerta no cerré la calda. Vamos, cerrando puerta, cierra. Down, 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 down. Down, 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 down. Down, 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 down. ¿Quién está en el revive? Confirma Ten guay, ten guay Te cubro Hay escudos Mochila Balas Bala necesito Yendo Máscara Máscara No 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 Saben que Los de arriba Me curo Una mirada que vi allá Más suertudo Ah, G ha venido por aquí Entra y cierra Se agarró al rey, Mafia ¿Lo russeamos? No, escuchamos No, no, no No tenemos mina Acá hay bazooka Tengo el lanzamiento Los del hospital, Mafia Ah, ¿no estás apuntando conmigo abajo? Ahí vienen, B No, solo no voy a poder A Hostile, muerto Dale, dale, dale Muerto Vas a salir, ¿no? No, está en zona Dispara, dispara, dispara ¿A ti? No he escuchado Ahora sí Ahora sí tiene que salir, Mafia Está en la puertita No, está en área ¿Lo matamos? ¿Lo matamos? ¿Lo matamos entre los dos? Tenga, Aria No, no lo matamos mientras Está abajo Hay que matarlo, no tiene armas ¿Tienes flash? No No Tírale algo Aquí, aquí Pero ven conmigo, tres Muerto, muerto Regresamos, Reuters Uy, mi máscara Vamos, izquierda, izquierda Si alguien tiene ese edificio aquí, está en buena posición ¿A dónde vas? A este A este Moving No sé si por ahí nos han disparado ¿A Arbit? No, pero igual no me confío Eh Disparos afuera Escuchases, arriba Estoy subiendo al techo ¿Vienes? No, pensé que habían subido al rojo Yo voy bien al estriado En el rojo, en el rojo Don Muerto ¿Cómo vas de balas? Alguien Hay dos más en el rojo Hay dos más en el rojo Los veo con el Arbit Se están matando, ¿ves? Abajo Ah, en el mismo piso de nosotros Aquí Están moviendo Uh-huh Están subiendo, subieron Salen ¿Subieron? ¿Lo viste? No Tiene que salir, ¿ah? Enemio UAV, hacia adelante Tiene que salir, mafia Y lo malo que está en la punta Está ahí Está ahí Yo lo veo con el Arbit Sigue ahí, está echadito ¿Tú estás corriendo? ¿Tú has roto? Abajo No, no, no No, no están entrando nosotros Ahí está, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Lo veo Déjalo que salga Déjalo que salga Déjalo que salga Me está disparando Puta madre Nos cago Me meto, me meto Me meto, me meto Me meto, me meto Hasta que pase Lo maté Me bajé, mafia Saliendo y tosiendo ¿Estás adentro? Estoy en zona Hay uno acá a mi lado Adentro Tú quédate arriba Sí, él rompió vidrio Uh-huh ¿Diez personas aquí? Puta madre ¿No puedes salir? Sí, yo sí puedo salir Pero ellos van a salir Tú sigue por el techo, mafia Todo lo que puedas Usa el techo Muertos 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 De arriba Le manda Aistrike Le manda Aistrike Sí, sí, sí Caio otra acá, caio otra acá Dos, dos, dos Saca, dos, dos Saca, dos, dos Lo revivo Uy, me mató Está reviviendo a tu amigo Lo está reviviendo a tu amigo Si tengo partida en atrás Son dos, son dos Te va otro más Está cruzando, otro más Está cruzando por ahí Ese es ahí, me han hecho sanguchitos Lo gané Por ahí mismo Lo gané Ají, los metí a todos cruzando Sí, ají Todito el mundo estaba cruzando hasta allá Toditos venían de atrás mío Veí oscuritas, sombritas, sombritas A ver Ajay, va a ser el video de la parte final